En este vídeo de Parabebés te explicamos 9 estrategias para tranquilizar a un bebé que se encuentra nervioso. 1. Mantén la calma. 2. Deja que juegue y se entretenga solo. 3. Reduce la estimulación externa. 4. Cógelo. El contacto físico ayuda a relajar al bebé. 5. Camina. Entre las técnicas para relajar a un bebé nervioso se encuentra pasear con el bebé en brazos. 6. Arrúllalo. 7. Hazle un masaje. 8. Báñalo. 9. Utiliza los ruidos blancos. Al aplicar el ruido blanco, los demás sonidos del entorno se camuflan, aportando estabilidad y tranquilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo de Parabebés.